Presidente, bueno pues, hay una situación que a ustedes les ha preocupado y les ha mortificado y prácticamente los tiene al borde de la preocupación, malgrame la redundancia, por la situación que se presenta con el cobro de la tarifa de agua de uso industrial, en Altamira específicamente. Sí, después de una revisión muy exhaustiva y la nueva promulgación de la Ley de Derechos para 2014, en base a una nueva fórmula que preparó la Comisión Nacional del Agua, se implementó unas nuevas tarifas respecto de quienes usamos agua para los procesos industriales. Y esto se derivó de una nueva especie de reconfiguración de las cuencas de agua a nivel nacional. Y aquí hay que ser muy pragmáticos. El cálculo científico y técnico de la fórmula para determinar el costo de un metro cúbico de agua está muy bien hecho, está hecho por expertos y bien soportado. En el caso específico de esta cuenca, del PANU-Cotamesí, que le impacta específicamente a la zona industrial de Altamira, no al sur y no al norte, específicamente a esta zona, el agua, el costo por metro cúbico, se incrementó más del doble, más del 200%. Y eso tiene un impacto aproximado de 10 millones de dólares para las empresas, todas las que consumimos agua en el corredor, y también a las comapas. Tuvimos necesidad de pedirle apoyo a todas las tres instancias de gobierno. Empezamos, por supuesto, con el alcalde, de ahí lo llevamos con el gobernador. Finalmente, el Poder Legislativo también tuvimos que hablar con los diputados de Tamaulipas, que gentilmente hicieron gestiones y nos apoyaron. Y ya hemos tenido varias reuniones, tanto en Secretaría de Hacienda como en la Conagua. Porque si ya hay un problema de competitividad derivado de los servicios y bienes que presta la nación, que es monopólico, en el caso del agua, perdemos más competitividad aún. Hablamos de promover inversiones, hablamos de que viene la reforma energética con un impacto maravilloso a la zona, y el mensaje que estamos mandando es que no hay agua para poder instalarse, ya que es una restricción, además de un costo verdaderamente fuerte, que saca de competencia a por lo menos dos empresas ya instaladas en la zona, que están revisando muy a detalle su viabilidad financiera. Esto es muy delicado. Creo que es algo que hay que ver con mucha atención y con voluntad de solución rápida. Estas dos industrias que estarían prácticamente al borde del cierre, del cual obviamente se reserva los nombres o las razones sociales, ¿han estado batallando indudablemente desde hace cuánto, presidente? Desde que iniciamos, hace dos años, en 2014 ya hubo el incremento de tarifas, en 2015 también, y bueno, algunas empresas nos amparamos, algunas perdieron el amparo, otras no, pero al final de la historia hay algo ahí que está fuera de lugar. Nunca es bueno resolver o dirimir una diferencia de ese tipo en tribunales, ni el Estado ni los industriales estamos en condiciones de estar peleándonos en un tribunal. Si tenemos que hacerlo para defender nuestros derechos, pues se va a hacer, pero obviamente nuestra vocación no es esa. Nosotros estamos para generar empleos, para traer más inversión, para decirle al mundo entero, vengan, aquí estamos muy bien. Hoy no lo podemos decir, por muchas razones que todos conocemos. No nos parece correcto que además tengamos que litigar por un servicio que presta la nación. Equipo, Centro Noticias Tamaulipas.